Esta semana la defensa de Javier Álvarez Luciano, padrazo del menor encontrado moribundo el pasado año en una playa de Rincón, señaló que existe evidencia de que el menor presuntamente había sido abusado sexualmente por sus abuelos maternos cuando éste residía en Atlanta. La presunta prueba que alegadamente es una grabación telefónica no ha sido parte del caso de fiscalía y la defensa entiende que puede ser exculpatoria. En medio de la polémica se dio una visita relámpago del secretario de Justicia César Miranda, hoy a la fiscalía de Aguadilla. Allí negó que su presencia esté relacionada al manejo de ese caso. Yo no tengo ningún comentario sobre un caso que se esté ventilando en el tribunal, eso yo lo dejo a discreción de los fiscales. Lo que se especula es que usted pudo haber venido quizás en busca de respuesta en cuanto a una evidencia en el caso del niño de Rincón, es falso y usted no ha preguntado nada con relación a eso. Es lo más mínimo, es lo más mínimo. Yo tengo el absoluto respeto por los fiscales que están interviniendo en este caso, están haciendo un excelente trabajo y confiamos en que van a tener el resultado que el pueblo de Puerto Rico espera. Miranda insistió en que su visita responde a un recorrido que inició hoy en las fiscalías de la zona oeste que comprende Mayagüez, Aguadilla y Arecibo, para reunirse con los fiscales de distrito y auxiliares y ver sus condiciones de trabajo. Parte de mi trabajo es venir a reconocer cada una de las fiscalías, ver el estado físico en que operan, ver el personal que tienen, ver las necesidades que tienen, hacer un reconocimiento de cada una de ellas. ¿Con qué propósito? El de mejorar todo nuestro servicio en el Departamento de Justicia. El secretario no contempla cambios en la dirección de las fiscalías del país y añadió que a pesar de la crisis económica, se enfoca en brindar más recursos investigativos, adiestramientos y mejorar las condiciones físicas de trabajo en las distintas instalaciones del Departamento de Justicia. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.